Siempre por más Ahí te prometí Este sueño de amor Te pertenecí Las imprezas brillaban En la luna miraba En el modo de las olas Como tú me gustabas Con el sábado El mar y la arena Me gustaban Como yo Nos amamos Esa es la monestera Viene cumbia en el mar En el mar Te hicieron el bar Ahí te conocí Te lo puedo soñar Con el amor y frenesí Cumbia en el bar Ahí te frenesí Este sueño de amor Te pertenecí Las imprezas brillaban En la luna miraba En el modo de las olas Como tú me gustabas Con el sábado El mar y la arena Me gustaban Como yo Nos amamos Esa es la monestera Cumbia 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 en el mar Con amor Entre las olas Viví la pasión Cumbia 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 en el mar Con amor Donde mi sueño Se hizo realizar Cumbia 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 En el mar Con pasión Desde siempre Tiene la intención Cumbia 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 En el mar Con pasión Y si tan único Era un gozo Y esto es para ti Abierta la fuente Música Me gustaba En el mar Con amor Entre las olas Viví la pasión Y a tu que cumplía en el mar con amor, donde mi sueño tengo realidad Y a tu que cumplía en el mar con pasión, desde que me tiene la intención Y a tu que cumplía en el mar con pasión, desde que mi hijo era tu voz ¡Gracias!